Gracias al efectivo trabajo realizado por las autoridades policiales en el marco extraordinario del Plan Control Territorial en la lucha en contra de las organizaciones terroristas, se hizo efectiva la captura de dos personas por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Los otros dos sujetos cayeron en un registro preventivo que se estuvo realizando durante estas últimas 72 horas. El personal policial reforzó el trabajo en las calles y en un registro preventivo realizado se les encontró al herida al cuerpo esta arma artesanal, lo trabuco. Según investigaciones descartan que los sujetos elaboraban estas armas para comercializarlas, sin embargo se presume que eran utilizadas para cometer actos ilícitos. Hasta el momento según la investigación no nos ha arrojado de que esta sea algún tipo de tráfico o que se estén haciendo de forma para distribución. Pero si los sujetos la portaban a herida al cuerpo para delinquir obviamente, verdad, ya que son personas reconocidas de una estructura que delinquen también aquí en el departamento de Usultán. Los capturados son miembros activos de una estructura delincuencial del municipio de Usultán, así lo dieron a conocer las autoridades policiales. Estos están perfilados que pertenecen a estructuras delictivas de este departamento. ¿Cuál es su madre? Airo Israel Rodríguez Galay. ¿Pertenece a pandillas o algo? No. ¿A qué se dedica? A ayudante al pañín. ¿Dónde lo capturaron? En el avión, en el número 1. ¿Cuándo lo detuvieron? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué lo detenían? No, no lo dieron nada, solo lo llevaron a la delegación. Estos serán puestos a la orden de las autoridades judiciales, quienes determinarán el futuro de ellos. Con imágenes de Alberto Portillo, Sara y Díaz, Impacto Noticias.